Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, Isaías 66, 22 y 23. A lo largo de generaciones, uno de los rituales familiares de nuestra tribu, o sea, familia, ha sido hacernos un retrato familiar en Navidad, antes de abrir los regalos. Para los niños, hay un elemento de expectación en el ambiente, dado que, una vez que todos los flashes de las cámaras han dejado de producir destellos, no puede tardar en llegar el momento de abrir los regalos. Y para mamá y papá, y cualquier familiar que esté de visita, está el gozo de crear otro recuerdo a todo color de ese tiempo juntos. Dios también es muy aficionado a los retratos familiares, y por eso, cada sábado nos reúne para que poseemos. Ahora bien, es verdad, no nos reunimos en nuestra congregación para mirarnos entre nosotros. Dios es el objeto de nuestra atención colectiva, y todos tenemos, enfocado en su dirección, el objetivo de nuestra alma. No obstante, en un sentido muy real, la mañana de los sábados, nos hacen un retrato familiar, igual que es una desilusión que uno de los niños u otro miembro de la familia no esté presente para nuestra foto familiar en Navidad. Que uno de los miembros de nuestra familia espiritual falte el sábado por la mañana, también crea un vacío en un sentido muy real, ¿no es así? Y si ese miembro de la familia espiritual falta sábado tras sábado, ¿haremos simplemente como que esa persona ya no existe? Dios es muy aficionado a los retratos de familia, bueno, hasta en la eternidad. Según nos recuerda nuestro texto de hoy, Dios va a reunir a sus hijos del mundo entero para otra experiencia inolvidable de adoración, en plan de retrato familiar al pie de su trono, de sábado en sábado iremos a casa para estar con la familia y el padre, y será una celebración espiritual, la fiesta de Dios, si la quieres llamar así, como no hemos visto nunca. Ahora, entonces, si a Dios le gusta tanto el culto colectivo comunitario en su hogar en lo alto, ¿no debería gustarle con la misma intensidad aquí abajo? Sí, pero realmente, no saco nada de adorar en la iglesia cercana, ¿pudiera ser que tengas las cámaras apuntándote a ti? ¿Qué pasaría si adoraras a Dios acompañado por su familia, centrándote en lo que pudieras aportar para profundizar la experiencia de adoración de los demás? ¿Crees que podrías descubrir como C.S. Lewis a un santo o dos con botas que realmente no eres digno de limpiar? La familia, después de todo, somos todos, ¿no? Y en nuestro rinconcito de saludos, envío saludos a todos los ancianos y líderes de pequeñas congregaciones en las diferentes iglesias adventistas alrededor del mundo. Y fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!